Y ahí va de nueva cuenta, así suena, Cardenal, Hidalguense, y el Real Récords, Zulingue. Y ahí están los saludos para la familia Matillo, de San Gregorio, Huehueta, Hidalgo. ¡Tópale, compadre! Saludando también la gente del Aguacate, Nicolás Flores, allá para la familia Muñoz, allá para la gente bailadora. ¡Y échale, mi Cardenal! Para Pedro y Mauro Luna, y su sonido Masters. Amigos del Teñé, familia Trejo, vamos a echar pulque. ¡Y échale, Cardenal! Vamos mandando los saludos hasta Santa María, Pipi, Huasco, Ixcuatlán de Madero, del norte de Veracruz. ¡Hora, Isma! ¡Tú crees el jardín, compadre! ¡Así bonito! ¡Y échale, Javi! ¡Puros al Dorel, Sustacoñota, compadre! ¡Y ahí para la gente bailadora de allá de San Antonio, Hidalgo, municipio de Molango. ¡Y tú, palé, compadre! ¡Así bonito! Saludando a los amigos de Tepellica, San Antonio, Molango, San Lorenzo y Tecoyotla. ¡A los amigos de Tlaco y Mesquitlán! ¡Y ahí para la gente que se encuentra en la Unión Americana, por allá para el compa José Ramos. ¡Y allá para toda la gente que le gusta la música del Cardenal Vidalgense! ¡Así bonito, señores! ¡A los amigos de Tlaco! ¡A los amigos de Tlaco! Gracias por ver el video